Bueno, a lo mejor me van a extrañar con este pelito que tengo atadito con unos dentes porque lo tengo largo por acá, tantos meses sin cortarme el cabello. Siempre, antes del mateando, me gusta tener las últimas noticias, de las que se habla o no se habla. Y esta mañana temprano, muy temprano, yo escucho Radio Nacional y hay un periodista muy, Claudio Orellano, muy comprometido, siempre tiene un compromiso político impresionante, que empezó a hablar de este Mario Pereira que yo había leído en los diarios, como el gran periodista, las notas que había hecho, con quien sea. Bueno, yo me la creí porque yo dije que es raro que yo lo tenía en otro lado, pero bueno, no era tanto que... ¿Cuándo apareció usted que Orellana? El tipo le decía, mi general, a Menéndez, era amigo de Menéndez, vivaba todo el tiempo a Pinochet y lo que había hecho Pinochet. Le hizo un reportaje al presidente, que lo trató hasta que el presidente le paró el carro. Siempre decía que estaba bien, que habían matado a nuestros hijos. Vivaba la dictadura. ¿Cómo puede ser que todos los medios lamentaron que se había muerto? Toda la campaña en Córdoba contra el virus la hizo él, que no había que usar valor hijo, que había que ir a las marchas, que era una mentira, que el virus no existía. ¿Qué pasó? Se contagió a la mujer del virus. No sé, parece que ahí intervino Dios y hizo un milagro para que ese señor se diera cuenta que el virus existía y que se moría mucha gente y se murió también él. Y está muy grave su mujer. Me parece que es muy serio esto de que la prensa le haya dado tanto lugar a un tipo que era un gran reverendo hijo de mil putas, porque no se le puede decir otra cosa. Así que yo dije, no, alguien lo tiene que decir. Y siempre usando el mateando un ratito antes. Eso por un lado. Y por otro lado, nos estamos enterando que las topadoras no las mandó Axel, ni las mandó la Roque, que las mandó la intendenta, que es del PRO, o de Maza, como le queremos poner, o de Maza primero y después del PRO. No sé qué fue lo que sé. ¿De qué es primero? O si las dos cosas son lo mismo para ella. Eso no lo sé. Pero las topadoras las mandó ella. Las carpas no las quemó la gente, ni las quemó Axel. Y el avión, al avión, subieron determinados personajes nefastos de la prensa para que pasaran todo como mucho más grave de lo que era porque están en contra de Axel. O sea que toda la izquierda, no hablemos de la necesidad de la gente, eso es ineludible. Y tienen que actuar rápido, darles un lugar y una vivienda. Porque es un derecho. Eso ni hablar. Pero no hay que permitir que se use a la gente más pobre, más necesitada, más dejada de la mano, por estos partiduchitos que son cuatro, pero actúan como si fueran 40.000 y son antiperonistas, antigirneristas, y ahora están en contra de Axel. Le hacen la vida imposible. Así que el operativo, que era hecho de una manera, ellos lo armaron de otra. Hay que averiguar quién tiró los gases. Hay dudas sobre eso. Quién tenía los gases lacrimógenos y quién los tiró. Hay dudas quién quemó las carpas. Sí sabemos que los abandonaron al último grupito que quedó de personas, que nunca les habían dicho lo que ofrecía Axel, lo que ofrecía el gobierno, nunca le dijeron. Ocultaban lo que ellos les ofrecían. Cuando venían ellos al barrio, los llevaban a otro lado. Pero cuando salió a Santo Pueblo, ellos se fueron y los dejaron, porque ya no era negocio para ellos. Y los dejaron solos en el medio de la nada. Ni la señora intendenta, ni ellos. Les avisaron al gobierno, acudieron rápidamente, como hacen los chicos, a darles de comer, a darles su lugar, a alojarlos, a llevarlos, a darles manda, ropa, todo lo necesario. Así que pongámonos de acuerdo. En el Parlamento votan en contra la parte del presupuesto que era para viviendas. El PO votó en contra. Como no es que quieren viviendas, ¿qué es lo que quieren? Que se pongan de acuerdo. Quieren joder. Hay que decir la verdad. Quieren joder. La necesidad existe. Pero ellos, en vez de tener compañeros, quieren clientes. Los conozco hace muchos años. No hablo de ahora. Hace muchos años. Yo sé muy bien para dónde patean y qué es lo que quieren. Y si la gente no va a las marchas, no tienen la bolsa de comida. Porque en las marchas le dan un papelito con el nombre para que vayan a retirar la bolsa. Si no hay marcha, no hay bolsa. Esos son los señores de la izquierda. La que se dice revolucionaria. La que está todo el día en la calle pidiendo. Pidan trabajo. Eso es lo que hace falta. Trabajo. Estoy muy embroncada con eso porque entre unos y otros le armaron un buen bolonqui a los que estaban haciendo las cosas bien. Así que bueno, como siempre me gusta darle las últimas noticias, para mí las más serias, las más graves son estas. Para no dejarlas pasar. Bueno, hoy, por estas casualidades, no es que lo hicimos a propósito, hace unos días ya que había hablado con ella, quería tenerla en el mateando, y da justo esta casualidad que estábamos en medio de este lío que hubo ayer, y me parece que, claro, que va a tener hecho más repercusión. Primero porque ella es una mujer muy batalladora, hace muchos años que yo la conozco, y tiene una fuerza impresionante, y ahora es nuestra querida ministra. Así que, ¿cómo estás, Teresita? Teresita García. Hola, Ebe, ¿cómo va? Un gusto, siempre tan generosa, siempre tan generosa. Gracias. No, bueno, todo esto de ayer es lo que estuve escuchando por la radio, y me parece que tenés muchas cosas para decir. Porque, ¿viste cómo ellos deforman todo lo que uno dice? Uno dice que le saquen la mitad de las tierras que tienen, improductivas. Y dice, Ebe Bonafini dijo que hay que sacar las tierras. No. Yo dije, las tierras improductivas que le saquen la mitad. Mira, qué buena que soy. Y entonces, para que no den vuelta las cosas, vos contás bien cómo fue ayer el operativo. Yo sé que trabajaron un montón de Larroque, vos todos, Axel. Así es. Dale, bueno, bueno, es de público conocimiento, tu audiencia seguro lo sabe. Hace 100 días que tenemos una toma en Guernica con, inmediatamente, el ministro Larroque fue a hacer el censo de las familias como corresponde, inmediatamente que existió la toma, inmediatamente existió la orden del juez de desalojo de la toma. Axel tomó la determinación de darnos la instrucción a varios ministros de apersonarnos en la toma, de estar sobre el tema, de atender la emergencia de las familias, sobre todo las familias con chicos, de registrar en este registro cuáles eran las que no tenían ninguna posibilidad de ir a vivir a ningún lado, cuáles las que estaban en ese lugar porque se les había terminado el contrato de alquiler, porque si la gente no sabe hay que explicar cómo se alquila en el conurbano, en el conurbano alquilan si pagás, si no pagás te vas, no hay contrato, no hay inmobiliario, hubo muchas familias que cuando la changa se cayó por la pandemia se quedaron sin trabajo y encontraron ahí en ese lugar una oportunidad. También en el medio de esto hay que decir una cosa que es cierta, están quienes medran con la situación de marginalidad, pobreza, indigencia de las personas, porque también hay muchos que se dedicaban en esta y en otras a ocupar lotes y luego aparecían en internet vendiendo lotes en toma 50 mil pesos y en realidad esto lo conozco desde 40 años por eso digo y entonces lo que se exhibe es la indignidad y la pobreza, la miseria, la cosa más precaria que es que alguien no tenga donde ir con sus hijos a vivir y atrás se esconden otras intencionalidades que en este caso son económicas de ese lado oscuro de la intención inmobiliaria pero también hay otras cosas que se ocultan atrás de eso porque después de 100 días de trabajo, después del censo, asistir a toda la familia, firmar los convenios por los cuales las familias volvían a su situación de alquiler anterior o con materiales a agrandar un poquito la precaria vivienda que tienen en otro lugar después de que a cada uno se le dieron las alternativas también aparecieron sectores muy radicalizados sobre los dos últimos días que le fueron corriendo el arco al ministro de desarrollo todos los días y finalmente no accedieron a firmar el convenio mientras que 700 y pico de familias habían firmado el convenio habían encontrado una solución transitoria pero solución al fin este resto representados por algunos sectores políticos si hay que decirlos porque no nos debe llenar de culpa y vergüenza lo que sucedió sino no se pueden explicar las cosas hay que explicarlas y vos sabes una cosa te interrumpo sabes que anoche a última hora esos mismos que dicen a la familia votaron en contra en el presupuesto el dinero que se da para viviendas claro a última hora votaron en contra bueno porque son los mismos claro porque algunos encuentran en estas oportunidades que es la desgracia de los más pobres encuentran oportunidades políticas y otros encuentran oportunidades inmobiliarias con la desgracia de los más pobres por eso lo de ayer fue un episodio para todos a ninguno de nosotros a los que militamos políticamente a los que estamos cerca de nuestro proyecto nacional histórico seguro que nos duelen los ojos cuando vemos imágenes de pobreza y las imágenes de ayer ahora la decisión del gobierno fue un contrario fue intermediar fue encontrar tres postergaciones del desalojo pero una vez que el juez determinó y el fiscal determinó fecha y hora del desalojo ya estaba por eso la Roque aceleró tanto la mesa de negociación sobre el final para que ese pequeño resto que quedaba tuviera alternativa de salida sin embargo algunos representantes de estos sectores más intransigentes no quisieron incluso hay alguna opinión de los abogados y abogadas que patrocinaron a la gente de la toma que decían no entender cómo no habían accedido a firmar este acuerdo porque era incomprensible pero bueno nos encontramos con una con una situación difícil en el día de ayer la justicia es la que manda el desalojo para que quede claro lo vuelvo a repetir la justicia manda el desalojo no el gobierno y la fuerza de seguridad de la provincia es auxiliar de la justicia en términos de desalojo no es que se puede poner a otro a hacer un desalojo es ley tiene que hacerlo la fuerza de seguridad yo estuve en contacto con algunas organizaciones de derechos humanos que estuvieron en el lugar hablé con algunos dirigentes de derechos humanos durante todo el día que tenían gente en la toma y ninguno de ellos planteó haber registrado el hecho de que esa violencia cruzada que vimos a la mañana hubiera lastimado a alguien hubo algunos medios de comunicación que a la mañana empezaron a hablar de tres muertos una cosa absurda absurda porque además en un clima de mucha vulnerabilidad de mucha tensión hacer ese tipo de opiniones la verdad que es irresponsable Teresita lo que pasa es que ese tipo de izquierda es funcionar a la derecha como siempre nunca hicieron una toma como siempre como en el fondo de la historia a mí me habló una señora que a la noche lo dejaron solo nos dijeron nos tenemos que ir porque tenemos que preparar para mañana hacer cortes y lo dejaron solos bueno eso es lo que sucede la mamá con los nenes que le dijeron no firmes el convenio y la dejaron ahí y luego ocurrió el desalojo esa mamá con los nenes quien quien le devuelve la noche que pasó porque alguien le dijo no firmes porque va a ocurrir otra cosa y lo que ocurrió era lo que estaba previsto entonces me parece que hay una doble carga la gente ya está en una situación de indignidad por las condiciones en las que vive y la ponen en una doble situación de indignidad por hacerla cumplir mandatos políticos en los que las personas no tienen absolutamente nada que ver porque en vez de compañeros son clientes para ellos así es o el año los utilizan como clientes yo los veo en las marchas las marchas le hacen firmar a ver si vienen si vienen con ese papel van a buscar la bolsa de comida no firman el papel de la marcha no se la dan afortunadamente la acción de gobierno de Axel y la acción de la Roque y de todos nosotros que estuvimos sobre el tema hizo que haya setecientas y pico de familias que hoy tienen lugares alternativos o lugares con mejora y ahora ya estamos trabajando con los lotes con servicios para la relocalización que se comprometió el ministro de desarrollo y el gobernador ahora hacer un lote con servicio no es una cosa que ocurre en diez días y resolverlo como otras veces se resolvió que es darle un pedazo de tierra en cualquier lugar sin línea de colectivo sin hospital cerca es triplicar la indignidad de esas personas no se resuelve de manera marquetinera la emergencia en la emergencia hay que meter la mano en la profundidad de la cosa que es lo que ha decidido hacer Axel yo conozco lo conozco mucho Axel sé lo que lo que habrá sufrido ayer muchas veces me comunico con él con apenas un mensajito sé lo que sabe la Roque que ha pateado los barrios como vos como todos los que conocen bien eso y como yo siempre les protesto a mí esa izquierda tan radicalizada supuestamente delante de la gente lo único que quiere salir en la televisión y hacer son antiperonistas peor que la derecha peor que los maquristas entonces eso hace que van a seguir tomando tierra para joderlo a Axel para joderlo al gobierno que a ellos no lo vota nadie tienen dos tipos un tipo en el congreso y esos votan en contra de todo lo que según dicen a la gente es otra cosa porque además vuelvo a la imagen cuando un día anterior le dijeron a una mamá mira no firme porque acá nos quiere no sé qué quién se hizo cargo de la mamá esa hoy le están dando de comer a la familia la llevaron a algún lugar bueno entonces cómo funciona esto tiran piedras figuradamente no tiran piedras contra cualquier acción de gobierno pero también se junta en su voluntad con la derecha porque uno de los que se apersonó en la toma hace 15 días fue el ex ministro de seguridad Cristian Ritondo actual diputado nacional con otro grupo de dirigentes del partido de Macri ¿a qué fueron a la toma si no tienen en sus manos como legisladores resolver absolutamente nada? fueron a provocar a las familias que ya estaban siendo atendidas con resolución para volver a encender la mecha entonces son actos de provocación en momentos difíciles que después a los que les cuesta no es a ellos porque ellos vuelven en su auto a su lugar de origen a los que les cuesta es a la gente entonces me parece que hay una cosa muy perversa en el manejo del discurso de la pobreza y de la indignidad de los cuales ellos son responsables nos dejaron este país nos dejaron esta deuda nos dejaron estos niveles de pobreza ellos no quieren reconocer que perdieron Teresa no quieren reconocer que perdieron es así es así y después es un combate permanente contra las decisiones del presidente de la nación y un combate permanente contra la figura de la vicepresidenta de la nación contra Cristina hay que poner otra vez una ley que diga basta que nos tire mierda todo el día sí y también una cosa que voy a hacer una apelación que con vos por cariño respeto y confianza te la puedo decir también nuestros dirigentes tienen que hablar más hay que salir más a defender la palabra la palabra está hecha para convencer la palabra está hecha para hacer entender al otro hay que hablar hay que explicar no puede ser que a veces hasta el propio presidente de la nación es castigado durante una semana con algún tema falta palabra tenemos que hacer que nuestros militantes y que todos los compañeros comprendan que estamos en una batalla compleja porque ellos han decidido volver por el estado están decididos a volver por el estado antes de hacer elecciones ellos están apurando porque en las elecciones no van a ganar se equivocan se equivocan porque yo creo que la gente puede estar caída preocupada asustada por la cuestión económica asustada por un montón de cosas pero se equivocan porque el pueblo no es tonto ya lo padecimos cuatro años esto ahora tenemos que entender que a nosotros nos toca la responsabilidad de gobernar hay que armar camas respiradores contratar médicos porque estamos en el medio de una enfermedad terrible ellos están cómodos se han ido del gobierno y lo único que hacen es tirar cascotes desde que se fueron no hay una sola cosa que hayan propuesto para ayudar en esta pandemia ni una entonces me parece que es es hora digamos que todos nosotros tenemos que ayudar a sostener el gobierno nacional el gobierno provincial y además acompañar activamente la figura de Cristina cuando Cristina el otro día hace la carta que hace ella sabe cómo fijar el centro de la escena para la discusión y de verdad que el dólar es un problema pero no porque tu gente o la mía salga a comprar dólares sino que tu gente y la mía lo que va a comprar es manzana banana harina y ya sabemos cómo impacta el dólar en eso entonces me parece que esa carta de Cristina que tantos intentaron interpretarla como un castigo al presidente de la nación una venganza de no sé qué cosa la verdad que hay tanta mala intención en algunos medios de comunicación con tanto deseo de que se rompa este gobierno que me parece que lo único que le podemos anteponer a eso es mucha palabra mira yo a nuestras madres a veces que hacemos muchos programas de radio hago los jueves acá pero cada vez que hablo y digo algo que a la nación le parece o clarín pero dan vuelta yo les dije que proponía que busquemos las tierras improductivas que tienen cantidades hectáreas y le saquemos la mitad de las improductivas no las que tienen vacas y sembrados eso lo dije re clarísimo hoy la nación saca así grande que EVE dijo que le quiten las tierras a los ricos mira el otro día Axel mira el otro día Axel hizo un comentario respecto a barrios cerrados y nuevos loteos así que se yo lo dieron vuelta el día sábado y el graf era que el peronismo afecta a la propiedad privada nunca afectamos a la propiedad privada nuestro gobierno de Cristina fue que por el procrear entregamos 200.000 viviendas fortaleciendo el derecho de propiedad de la gente pero hay tanta intención de daño que te cuento algo que me asombró mucha gente de los barrios cerrados propietarios me escribieron se comunicaron conmigo agradecidísimos de la decisión de Axel de convalidar y regularizar el tema de la tierra privada en la provincia porque ellos no tienen escritura tampoco no tienen claro no tienen claro entonces exacto los desarrolladores miran para el costado y la burocracia del gobierno también miró durante muchos años para el costado eso sobre la tierra privada sobre la tierra pública lo que vos decís yo te voy a dar un ejemplo en el delta bonaerense hay 330.000 hectáreas de las cuales 40.000 las explotan privados que tienen convenio como dato de uso pero hace 25 años que no pagan el canon o sea están haciendo explotación forestal sobre tierra de la provincia sin pagar la indicación de Axel cuál fue se detecta la tierra pública se convoca a todos los que no están pagando y se impone el pago del canon a partir de ahora y ya aparecieron varios a pagar y hay tierra pública que no es de nadie es del estado digamos y hay tierra que son ni siquiera con sucesión de 40 o 50 años en el territorio de la provincia que seguramente al heredero le va a costar mucho más pagar los impuestos adeudados de 30 años 35 años sobre esa tierra y que muchos ya se han acercado para decir que bueno la quieren ceder a la provincia y eliminar la deuda porque eso también les complica su vida comercial y personal esa es la tierra que hay que recuperar para lo que vos decís la tierra que no está alambrada que no está cuidada que es improductiva que está puesta ahí para que la sostenga el mercado inmobiliario para cuando cambie la zona y hacer especulación inmobiliaria tiene que tener un destino es como muchos municipios si vos no tenés alambrado tu terreno hecha la vereda cortados los árboles el municipio acciona porque es un perjuicio para el municipio mantener esas cosas en esa situación bueno esto es lo mismo esta es la indicación que ha dado Axel en el manejo de la tierra pública y en la convalidación y ordenamiento de la tierra privada y vos sabés que estos tipos que a lo mejor alguna vez compraron un pedazo después fueron corriendo las alambradas no les cuesta nada correr el alambrado cuando hay tierras al lado y averiguáramos eso para saber cuántos tienen miles de hectáreas que nunca pagaron mira entonces si están inreductivas no hay nada no hay tembrado que nos la devuelvan mira el fondo de nuestra historia cuando uno lee un poquito en la historia argentina la historia en realidad la historia del mundo pero vamos a hablar nosotros el tema de la tierra ha sido motivo de tensión social los dueños de la tierra fueron los que tuvieron el poder en el caso de la provincia de Buenos Aires durante muchísimos años se ha hecho uso y abuso de la tierra entonces yo hoy ponía en la radio de un compañero este ejemplo capital federal en el censo figura desde el año 47 hasta la fecha 3 millones de habitantes más 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 menos 100.000 menos 100.000 pero aproximadamente 3 millones la provincia de Buenos Aires desde el censo del 70 tenía 4 millones a la fecha tenemos 13 millones 600 casi se cuadruplicó en capital federal lo que crecieron fueron las propiedades por el censo figuran 600.000 propiedades más en la provincia de Buenos Aires tenemos déficit habitacional entonces vaya si el manejo y el uso de la tierra no es un ejercicio de poder ¿qué es lo que ha decidido Axel? nunca se había regularizado el mapa de la tierra bonaerense me dio la indicación porque eso está bajo mi área y desde febrero que estamos trabajando en esa regularización de tierra pública y ahora comenzamos con la normalización de tierra privada hay algunos que no les ha gustado entonces salen a decir Kicillof avanza sobre la propiedad privada no señor escuchen a los vecinos de sus lugares porque ahí también va aquellos célebres loteos que vos te acordarás de Canmar o Lucchetti eran empresas que hacían grandes loteos y lo hacían sobre tierra de la que no se sabía quién era el dominio por lo tanto esos barrios de trabajadores que compraron en ese lugar con libreta y con un gran esfuerzo hoy tampoco tienen escritura bueno a eso es a lo que apunta regularizar Axel y si vos sabés que en mucho mucho más chiquito pero eso le pasó a Seco en el Senado claro y él para que no no empezaran los escribanos a ganar y qué sé yo puso una escribanía del municipio y se hace gratis pero todo el mundo ahora tiene su loteo y tiene su su registro si no tiene la escritura no hay no hay propiedad que valga exactamente ahora y además el hecho de no tener puesto en norma esas grandes urbanizaciones clubes de campo al no tenerlos en norma no solo se perjudica la persona que vive ahí adentro y que compró y que si hoy no la puede mantener tiene un boleto de compra-venta no tiene escritura también está afectada esa persona sino que obvio se perjudica el Estado porque la recaudación impositiva es mucho menor entonces todo el mundo perjudicado por una burocracia y un desorden fenomenal y una voluntad política de no modificarlo bueno ahora estamos en esta nueva etapa que hay voluntad política de modificarlo indicación del gobernador y vaya que si tenía poco me ha puesto esa responsabilidad sobre la cabeza bueno pero a vos te gusta pelear nunca te conocí en otro no te conocí nunca en otro Estado no porque además es injusto porque yo lo explico de esta manera lo que no regula el Estado de manera consciente lo regula el mercado brutalmente y si hay una cosa que regula el mercado es el tema de la Tierra entonces tiene que intervenir el Estado en la normalización del suelo de la provincia de Buenos Aires es una idea extraordinaria es extraordinario eso no se le saca nada simplemente se iguala a los que si pagamos todos los impuestos exactamente porque vos a ver como yo explico lo del Delta porque el kiosco de al lado de tu casa el señor tiene que pagar alumbrado, barrido y limpieza tiene que pagar rentas y tiene que pagar la tasa de seguridad y higiene y un señor que tiene 200 hectáreas con explotación forestal no paga el alquiler de la tierra que es de la provincia de Buenos Aires es injusto como que rinde esa tierra esa tierra va de todo exacto es injusto de mínima injusto entonces como yo lo explico de esta manera digo a ver la ley es pareja para todos pareja para todos todos tienen que pagar no importa cuánto seas amigo del juez no interesa tenés que pagar así que ya aparecieron los primeros seis con una extraordinaria voluntad de ponerse al día qué bueno eso es buenísimo porque a medida que se van poniendo al día se van se van hablando y se van copiando ¿no? claro que tenemos esto y el estado y el estado recibe ese canon por su tierra y lo puede reinvertir en una cosa que en el delta poca gente conoce que es el estado desastroso que tienen los arroyos internos fuera de los ríos que son vértebras se llamaron para que mande una draga una vez bueno me llamaron para que mande una draga porque no podían sacar un barco que había ahí ¿sabés cuántos años hace que no se draga el delta? más de 15 años entonces si la gente que está usufructuando el delta paga lo que se recauda con eso va a ir al dragado y al destronque de los ríos y eso es beneficio para la gente que labura en el delta para la gente que vive y trabaja ahí para los maestros del delta para las lantas del delta que hacen un sacrificio enorme oíme una cosa y se les da un tiempo para pagar ¿cómo se hace? no, sí por supuesto cada empresa que bueno imagínate 20 años presentan un plan de pago se les hace un plan de cuotas de pago para que se regularicen porque no es ir a atacar sino simplemente que cumplan con lo que tienen que pagar que es el canon entonces por ahí hay una empresa que anda más o menos flojita producto de la pandemia porque no pudo vender junco o no pudo vender caña bueno se hace un plan de pagos acorde a lo que pueda pagar en un plazo determinado imagínate vos a las escuelas lo que es las escuelas del delta yo los días estuve escuchando es un esfuerzo que hacen fenomenal una lancha biblioteca no tienen un libro para cada chico cuántas cosas podrían hacer para las escuelas si esa gente empezara a pagar pero bueno a eso vamos a llegar porque ahora nos planteamos una primera etapa de destronque vos sabés que en el delta el tema de los árboles y el agua es una complicación porque cada dos por tres tenemos caída de árboles en los arroyos y la gente no puede salir de su casa no puede salir de su lugar así que primera etapa vamos a plantearnos el destronque de los ríos internos y luego más adelante porque cuesta muy 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 caro empezaremos con un con un proyecto de dragado en los en las grandes salidas del delta que además hay que valorarlo porque nosotros somos la terminal de la hidrovía digamos no es cualquier cosa ahora para poder exigir cosas en las tomas de decisiones tenemos que tener ordenado nuestro territorio que esa es la decisión que ha tomado Axel y que me parece enormemente valiosa todo lo que hace Axel es valioso si es cierto todo lo que hace no hay cosas pequeñas para él porque a lo pequeño le da la misma fuerza que le da a lo máximo no y además nos 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 obliga a ponernos creativos e inteligentes porque la verdad que con esto venimos trabajando en mi ministerio desde el mes de enero y la verdad que es muy costoso muy costoso este regularizar el tema de la tierra muy difícil porque la información está en siete lugares distintos entonces armó la unidad de coordinación para que podamos articular entre todas las áreas de gobierno y tener rápida resolución así que bueno mucha gente trabajando con vos no yo tengo muy poca gente pero tengo que articular con seis ministerios el funcionamiento de esto que tampoco es fácil pero bueno ya algunos no me deben querer ver ni en la sopa no deben querer escuchar ni a todos ahora viene verano que te vean en la ensalada no comamos sopa exacto exacto pero bueno yo estoy muy este muy contenta con esto porque además te voy a contar algo que a vos te va a gustar mucho y es que por la ley de hábitat y por la ley de uso del suelo todo aquello que se arme como emprendimiento barrio cerrado o nueva urbanización tiene la obligación de ceder al municipio una determinada cantidad de tierra para espacio libre verde y público y equipamiento social estamos haciendo la experiencia de poner en orden en norma esas urbanizaciones para que inmediatamente hagan la sesión de tierra que corresponde por ley y ahí es donde comenzaremos con los lotes con servicios que barrio que barrio claro es inmenso uno empieza con una cosa así y de repente ah no y no quieras ver que a vos te gustaría como me gusta a mí pero lo tenemos que hacer cuando matiemos a solas en tu boliche cuando levantás las baldosas lo que va apareciendo claro por ejemplo no importa cómo ni dónde ni nada pero hay 250 hectáreas en pleno centro de la provincia de Buenos Aires que hay privados asentados en tierra pública con traspaso de dominio que no no nos podemos explicar cómo fue de esto ha sucedido entonces hay que ser prudente hay que estar muy tranquilo para mirar estas cosas y tratar de producir la mayor cantidad de tierra posible para lote con servicios y para producción porque tierra sobra pero resulta que esto de los barrios privados ha arruinado cantidad de lugares hermosos o que han talado árboles han hecho destrozos grandes bueno esta es otra esta es otra cosa la ley establece que cuando hubo daño ambiental o daño o movimiento de suelo o algunos que han armado lagunas y han generado problemas en el medio ambiente tienen que hacer mitigación del daño o sea tienen que corregir el daño hasta tanto eso no ocurra no van a ser convalidados si si todo el estado durante estos 15 años se hubiera puesto de pleno sobre este tema hoy estaríamos en muchas mejores condiciones porque además es muy engorroso todavía hay asientos de catastro en cartones así que ir a buscar el registro catastral de dominio de esa manera es ir a un museo pero bueno hay que hacerlo en algún momento hay que empezar aunque uno no vea los resultados pero hay que empezar eso eso es lo importante la idea que tiene Axel ¿no? si se pone las manos a la obra y es manos a la obra de verdad así es así que vos para lo que había en realidad puesto tu cabeza y tu cuerpo ahora ya ni sabes lo que tienes que hacer no, ni sé la verdad Ebe tenés razón estamos trabajando tratando con todos los compañeros del gabinete encontrar las acciones en común hemos avanzado bastante este último mes la verdad también hay que ver cómo trabajamos tenemos la carga de la pandemia y el cuidado de la salud así lo tiene el gobernador y la carga de la situación del impacto económico que ha tenido la pandemia no acá en el mundo digamos uno cuando ve los otros países están quebrados en general no es que a Argentina le va mal porque gobierna el peronismo que vayan y le pregunten a Macron en Francia cómo le va no, no es terrible Estados Unidos en todos lados en Italia hay un montón de lugares así que bueno Teresita la verdad que estoy re contenta de que pudimos hablar hoy justamente sí día difícil sí un día difícil pero bueno la gente te va a escuchar con mucha atención porque lo ven mucha gente el mateando muchísima gente lo ven acá y lo ven afuera no hace mucho había un señor que nos hablaba siempre de Noruega bueno decíamos ¿será verdad que nos habla de Noruega? y la estoy llorando mateando con ustedes yo decía qué raro pero bueno un día vino un señor con una torta era su cumpleaños era el Noruega había venido a visitarnos mirá qué lindo a la casa de las madres no podíamos creer se apareció con la torta emocionado o sea que bueno que te estoy de todos lados porque no te creas que solo acá pasa esto no, claro pero además qué te vamos qué te puedo explicar yo de situaciones difíciles si ustedes son la personificación de la esperanza en los momentos más terribles entonces si frente a vos y frente a tus otras compañeras siempre lo que uno haga es poquito y de lo que tiene que aprender y lo digo de verdad los que me conocen saben lo que yo digo de ustedes de lo que hay que aprender es del coraje no hay que aprender de las palabras hay que aprender de los gestos que ustedes han tenido del coraje y no se puede transformar la realidad si no es con coraje y si y un grado de locura hace falta también bueno lo que nos decían las locas no es no es porque hemos hecho cosas muy locas que nadie quería creer o decía no eso es como lo van a hacer eso no se puede bueno lo hacíamos así que bueno esto que está haciendo Axel tiene un grado de locura de locura te juro que sí te juro que sí tiene unos cuantos locuitos alrededor también 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 es cierto no lo va a poder hacer no bueno yo te digo muchas gracias vos despedides con lo que quieras decir lo que quieras como vos quieras despedirte primero agradecerte enormemente vos sabés además del respeto que te tengo y de la admiración el cariño enorme personal que te tengo y que sigas con los mateando y juntando voluntades es un es un ejemplo enorme de vida y creo que lo que nos falta y lo que tenemos que copiar e imitar es tener ese sueño inalcanzable que nos tiene que motorizar todos los días para que no sé quién decía creo que era Perón o alguien que decía hay que volar como las águilas y no arrastrarse como las víboras tenemos mucha malintención este que nos rodea y mucha y mucho deseo de que nos vaya mal y creo que hay que tener una mirada de águila abrir las alas tener coraje ir para adelante porque hay mucha gente en este pueblo sufrido que nos necesita y tenemos que hacerlo aunque nos lleve la vida uno no sabe la vida no empezó cuando nacimos empezó hace mucho las bandas hace 43 años que estamos en la calle nos reinventamos todos los días así es muchas gracias Terecita muchas gracias un beso grande a Axel un beso grande yo bueno con Andrés me comunico de vez en cuando así que bueno le voy a mandar a Axel que te tiene un enorme cariño siempre me lo dice le voy a mandar hoy a la tarde el beso enorme chau corazón chau corazón ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza!